¿Cómo les va? En la conversación de anoche, Porfirio Muñonledo, gracias por seguir aquí. El licenciado, mi invitado, y me da un chorro de gusto que estés aquí, Porfirio, estaba hablando de moluscos que hablan y ya uno le dice. Bueno, sí, moluscos porque no tienen hueso. A las 4T que no tiene hueso, dice Porfirio. Y son enormemente corruptos. Vamos a entrarle también a eso porque tú, como militante de Morena, fuiste diputado federal y ahora ya estás en la banda de los que el presidente de la República diría desleales. Yo no soy desleal, los desleales son ellos. Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso. Actitudes de ingratitud. De ingratitud y de olvido que ha tenido el observador. Hoy ha propuesto eso. Yo te agradezco mucho ese espacio. Sobre todo en las actuales circunstancias que tú conoces. No hay una invitación directa a los medios y a los periodistas. Pero si hay una amenaza tácita y expresa a las empresas. Yo mando a saludar muy cordialmente. Lo que yo quiero mucho. Que porque tuve primero de índice directo y luego en la gran amistad a Don Pancho. ¿A Don Pancho González? Claro. Presidente de la empresa Multimedios a la que pertenece el grupo Milenio. Claro. Al ingeniero González. Yo también lo saludo. Veo un noticiero que siempre es el de Vene. Dice más cosas que ninguno. A mí viendo el otro día una sobrina. Dije Milenio demuestra que hay dos países. Uno el de las mañaneras y otro el de verdad. ¿A cuál le creo? Dices que ves el noticiario estelar de Milenio. Sé que también no puedes dormir si no ves el asalto a la razón. Porque eres ingrato conmigo. No hombre, obviamente. Pero el asunto es, Porfirio, que está por conocerse el destino que tendrá el plan B de las reformas electorales. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno? Porque es inconstitucional. No lograron una medida esterfa. Se fueron por un plan B que está en par. ¿No lograron qué? La mayoría constitucional. Para la reforma constitucional. Pero entonces, si no lograron la mayoría, es inconstitucional. Yo pienso que la reforma constitucional era un tiro a la cabeza. Y el plan B, pues es la mutilación de brazos y piernas del INE. Porque además es un gesto. La política es también de gesto. No se puede. Por cierto, la frente, la ciudad de Guadalajara, hable de una parte con los dirigentes del INE y con tres ministros de la corte. No digo sus hombros. No tiene posibilidad de ser aprobado. Es notoriamente inconstitucional. Se van por una contralesia constitucional, por una acción de inconstitucional. ¿Y tú crees que en la corte le dan flit? Claro. Hay cosas que la corte no puede dejar hacer. Además, he hablado con los ministros. Eso no va a pasar. Además, es un escándalo internacional. Bueno, es un vaticinio de Porfirio. Le han fallado varios. No, ¿cuál? Pues, por ejemplo, a todos los que has vivido acompañando, pues yo decía la noche de ayer, que este hombre es medular en la construcción de lo que conocimos como corriente democrática. Bueno, hace todas las cosas que he dicho. En fin. Y yo no hablo si no tengo los pelos de la burla en la mano. Yo soy muy serio en materia institucional. Pero hablas de corrupción en la 4T. Es corrupción. Probaron la corrupción en mi elección. En mi elección. Quítate tú. Habla de otros casos para que no parezca que solo llevas agua como lina. Primero, no, ya pasó. Yo hice una campaña basada en valores. La palabra abierta, el colectivo político, eso. Y no caí bien. Era yo muy peligroso. Este chico delgado, que es un poco el monusco del que hablo, yo iba 7 a 3. Me dará un 6 a 4, 15 de azúcar. Hay expedientes completos que demuestran que yo fui, digamos, el globo de ensayo. Y después no ha habido campaña electoral en que no haya dinero, no ha habido. Se puede probar. Se puede probar. ¿Como en dónde, por ejemplo? Todos los estados, casi. ¿Qué piensas de lo que ha ocurrido con los candidatos, uno el oficial de Morena y otro el exmorenista, ahora no sé si moreniano, a la gubernatura de Coahuila? Es un asunto bastante confuso, que no ha entrado. De todas maneras, hay gente por dentro que se insurge del mundo y la juega por la libre. Por ejemplo, es claramente la posición que están teniendo tanto Marcelo como Ricardo. Tanto Manasuelva como Ricardo Monoreal. ¿Qué han tenido entre ellos? No sé si estén juntos ahora. Pues si están juntos, les van a dar un susto. Creo que sí, estamos. Claro. ¿Quién les va a dar un susto a ellos? ¿Entre ellos? Ellos al sistema. ¿Tú entiendes que es el fin de un gobierno que a López Obrador ya se le está acabando la pista? Y que permiten, ya se va a ir. Y que todo el mundo tiene su corazoncito. Claro. El día, obviamente, si no candidatea a Marcelo, Marcelo se va a avanzar por la libre y otro. Bueno, está Marcelo, está Adán Augusto López, secretario de Gobernación, está Claudia Sheinwan y está el senador Ricardo Monreal. No, y puede haber otros tapados, no se sabe. Bueno, se habla de Gerardo Fernández Noroña, pero parece un chiste. Es un gran amigo, pero no, no es eso. Y un gran lector, ¿eh? Yo creo que lee más que tú. Más que tú. Es el político... Más leído. Que es un lío entenderle sus provocaciones. Es muy inteligente. Pero creo que lee dos o tres libros a la semana. Así es. Sus especialidades en el libro. Teatro, poesía, sociología, historia, economía. Bueno. Pero hace unos osos que son de la patada. Es su carácter, el carácter. Mira, este... La gente se la va a jugar por la libre. Si Marcelo no sale aquí, pues ¿a dónde se va a ir? Si Ricardo no sale, ¿a dónde se va a ir? Adán Augusto. Fíjate, es un ejemplo. Adán Augusto, lo conozco hace años, el primo. Es quizás el más cercano al presidente López Obrador. Sí, quiero ver a él, a su hermana. Es un hombre de una decencia, de una cortesía total. Siempre fue muy diferente. Y ahora lo ha convertido en un martillo a golpear a todo el mundo. Deforma a los sentidos. El sistema está deformando a los sentidos. Los embrutece. Con Claudia Schoeman, ¿qué piensas que ha pasado? He tenido una relación muy buena con ella siempre. Confieso que alguna vez hablé en un meeting de que la próxima presidenta debe ser mujer. Todavía en la mano a Claudia y a Luisa María Lara Sengu. ¿A la secretaria del Trabajo? Sí, fue mi alumna. Ahora, las mujeres del PRI estaban Beatriz Paredes, estaba Dulce María Saul, estaba Claudia Rousmacio y también le hizo un gesto fuera. Lo que va a ocurrir es que por efecto de la candidatura, el Morena se va a desgajar y luego se va a desmembrar. ¿Morena? Claro que sí. Si se la juega, ¿a poco? Bueno, yo creo que se la va a ocurrir. Si se la juega, el Cruzama Marcelo hace un agujero. Si se la juega Morreal hace otro agujero. Claro. Se va a desgajar y luego desmembrar. Es mi diagnóstico. Puedo equivocar. Ahora, cualquiera de los cuatro de llegar a ser candidato por Morena, pues no será López Obrador quien esté en la boleta, sino alguno de ellos o alguna. Tiene un plan. Y esto nivela un poco las perspectivas respecto de quienes resulten candidatos de la oposición. Excelente pregunta. Yo he escrito sobre eso. Andrés puede llegar a renunciar a la presidencia, permíteme, a la presidencia de la República. Es un cargo irrenunciable y lo sabes. No, no sé. Hay un artículo funcional que le da autorización. Ah, sí. ¿No para solicitar licencia? Por licenciar licencia. Y seguir haciendo campaña a nombre de alguien. Ah, lo puede hacer. Claro. Lo hace si ya no. Sí, Ana. A nombre de alguien. O sea, lo que está haciendo podría hacerlo para un número de alguien. Porque él cree que el amor 62% es transmisible. Y eso no es cierto. Y trata. Bueno, lo que hay que evitar es el maximato. Y lo que hay que evitar es terminar con el árbitro electoral. No puede ser el árbitro electoral, el único que funcionalmente puede detener a violadores de la ley, lo desaparezca. Es una acusación para él. Por eso lo quieren destazar. Claro. Me quieren destazar al pueblo de Lorenzo. Pero dices que no va a pasar. Es decir, la corte lo echará para atrás. Sí, pero destazar es otra cosa. Al echar, no lo han pedido. Han pedido a través de la ley electoral. No destazar directamente. Pues lo reducen infinitesimalmente. Pero hay, evidentemente, cuestiones ahí anticonstitucionales. Y se va una acusión en su corazón. Y el gobierno ahí se va a exigir. Pero la ciudadanía es que somos muchos. No somos tan infinituales. Ellos tratan de amedrentar a los empresarios. Yo les he dicho a los más picudos incluso. No tengan miedo. ¿Qué les van a hacer? Dicen, pues no sabemos. Hay temor a los desconocidos. Hay muchas razones que les pasan. Debe usted atribuirle. No una hazaña contra usted. Si el gobierno es un desastre. Está desorganizado. No. Yo creo que la gente debe todos. Medios de comunicación. Empresarios, ciudadanos. Dejar que pase la ola. Que pase la ola. Finalmente las naciones son más fuertes que los poderes siempre pasajeros. Que se hacen del gobierno. Pero yo recupero, si te parece bien para cerrar. Que democracia no es la imposición de la mayoría. Sino es el equilibrio. De todos los factores. Que México necesita. Así es, para ser gran país. Que lo podemos ser. Y desterrar la ignorancia. Nuestro presidente es enemigo de las ciencias. Por eso está en contra de las fuentes nuevas y renovables. Pero cuando habló con el presidente de Estados Unidos, tuvo que aceptar. Por último, lo digo con todo aprecio que he tenido. Holandés, él va para abajo. Yo lo comparo consigo mismo. Y tiene un defecto fundamental. Suele halagar a los de arriba y someter a los de abajo. Porfirio Muñoz Ledo, muchas gracias. Se acabó el asalto. A la razón. Con Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas noches. Gracias.